Mujer, Mujer Hombre, me encanta a mí y al corazón Me ha robado la paz y el alma, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mirá que te amo Y te adoro sin cesar Me ha robado La inquietud del alma Y te adoro sin cesar La paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mirá que te amo Y te adoro sin cesar Y te adoro sin cesar Que me ha robado La paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me ha robado